Sofía Reyes No se olviden de pedir mi video Y esperen lo que haya gustado Más romántico Mucho más romántico Cuando tu manía y mi filosofía Hacen algo mágico Y aunque no suene lógico Congelaría el trópico La luna bajaría Desorientaría Un polo magnético Vida mía, tú conmigo Contra el viento, cielo Y cuando falta aire Puedo respirar Y que me encienda Que salga sol Vida mía Que salga sol Hey, I'm Kyush with my new video Conmigo, rest of your life And I'm so excited This is a sunset scene And I loved it, it was my favorite To be honest So you'll enjoy it And I know you're gonna love it as much as I do We can dance in the fire We can dance in the fire Hasta que salga sol We can dance in the fire We can dance in the fire Solitos, tú y yo I'm not looking for something That's just one night If you're ready I'm ready to love you Hola, estamos grabando Mi nuevo video conmigo The rest of your life Oh, I think they're gonna be playing this song For the rest of their life Besos de todos los quiero Let's go Best of your life Start going Simple Before we need all these new videos To be honest Thanks We are both in the dark We are both in